Bueno, dentro de las novedades que se registran en este momento, ha sido un ataque armado en la zona 6. Mi compañero periodista Marvin García nos tiene más detalles al respecto. Marvin, te escuchamos, adelante. Buenos días, compañero, buenos días, amigos televidentes. La desinformación que tenemos, tal como se los habíamos adelantado, un conductor de un tuk-tuk o mototaxi fue asesinado por sicarios en este sector del barrio San Antonio de la zona 6, Capitalina. Bomberos voluntarios movilizaron rápidamente varias de sus unidades, ya que les habían indicado de este ataque armado en contra de este conductor. Víctor Gómez está con nosotros para que nos dé detalles, ya que han indicado que ha sido identificada la persona y o familiares y algunas personas están llegando en este momento. Oficial, coméntenos, por favor. En efecto, licenciado García, importante mencionar que a teléfono 122 de bomberos voluntarios ingresaron a llamados telefónicos indicando que en la 27 avenida y 18 que hay en la zona 6, esto en el barrio San Antonio, se había originado ataque armado. De inmediato se movilizaron seis ambulancias al lugar donde técnicos en urgencias médicas se localizaron en el interior del tuk-tuk de color rojo a un hombre. Al evaluarles signos vitales carecía de los mismos, esto por las heridas de bala que presenta en diferentes partes del cuerpo, por lo que el oficial procedió a informar a las autoridades. Importante mencionar que la víctima ha sido identificada por sus familiares como Cristian Dubón, de 29 años de edad. Asimismo, tres ambulancias más realizaron un rastreo por las calles y avenidas de aquí del barrio San Antonio porque se indicaba que había más personas heridas, pero no se localizó a ninguna, licenciado García. Muchas gracias a Víctor Gómez de Bomberos Voluntarios, han escuchado amigos televidentes, parte de la información. Hay que recordar que son ya tres los ataques en contra de estos conductores, todo apunta de acuerdo a primeras investigaciones por parte de la Policía Nacional Civil, que se debe a la rivalidad que se mantiene acá entre pandillas por el cobro de extorsión. Es lo que nosotros podemos darles a conocer de momento más adelante. Estaremos con más información ampliando este ataque armado acá en la zona 6 capitalina. Gracias, Marvín.